¡Hola Peque amigos! Soy Dani La Peque. Sé que no he grabado muchos videos, pero hoy como ha sido Pascua, voy a grabar un video de eso. ¿Cómo se divirtieron en Pascua? Ahora sí, la sorpresa del día de hoy es... vamos a hacer galletitas de Pascua. Voy a abrirlo. Y miren lo que hay aquí. Son las galletitas. Las galletas. Lo siguiente serían las decoraciones. Hay muchas decoraciones. Blanco, amarillo, azul, rosa. Y aquí están las bolitas. Le voy a dar muchas gracias a mi tío Miguel porque él fue el que me dio esto. ¡Gracias! Mi mamá me dio este plato para poner las galletitas. Ahora vamos a cortar. Ya abrí esto. Así que, oigan, perdón si esos ruiditos eran de mi hermana. Es que estaba llorando. Ok, ya lo recortó con una ayuda de mi mamá. Ahora estamos recortándola así para que no se... Vamos a sacar las galletitas. Ay, sé que no se rompan. Ok, ya sacamos la primera. Vamos a sacar el huevito. Y este conejito. Otra vez, el último es el blanco white. El último es el blanco white. Este sí tiene mucho y estará un poco difícil. Te dejé volando la partecita aquí. Bueno, ya que recortamos todos estos, ahora van las decoraciones. Bueno, estas también son decoraciones. Perfecto. Ya hay una. Así que, vamos a empezar con la nariz. Y aquí está mi conejito. ¿Qué? ¡Gracias! Whenever I see you all I can think is My summer love We're waiting for you, my love My summer love We're waiting for you, my love I can't forget the day we met You look so fly in your red corvette Your hair, your look, your everything When I see it all I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine Well, my love, you won't ever be alone My summer love We're waiting for you, my love Completely a fool We're waiting for you, my love Head over heels I'm blinded by what I feel My love is forever yours You have my heart, you have my soul You have my hold, you have my control Love me tender, love me sweet With you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day For you I'd give my life away Never leave me, never let me go My summer love We're waiting for you, my love My summer love We're waiting for you, my love My love is forever yours Forever yours My love is forever yours You also want me to lay the disciplines But I don't know what you are But put your hands up I'm going to climb That's the next one ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera! Fuera, Fuera ¡Fuera, Fuera! Agarra el tuyo ¡Agarra el tuyo! ¡Toma, Toma, Toma! ¡Lusma! Aquí está el tuyo Esa es el tuyo ¡Toma! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mande! 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 ¡Ah! ¡Mande! ¡Mande! ¡¿Es un huevo como está? Sí, creo que es el de los... ¡Apúrense! ¡Mami! ¡Mira! ¿Dónde está el que viste? ¡Ahí! ¡Agárralo! ¡Mami! ¡Apúrense! 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 ¡Apúrense, mamá! Sí, trae monedas ¡Apúrense! Creo que sería lo que podemos aprender de la temporada anterior y en mi caso es que esto termina cuando termina y que gente a la que no podías ver durante, ¿qué? 7, 8, 9, 10 semanas ¡No, no, no! 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 Yo siento que... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.